Bienvenido a otra lección sobre la integración de funciones de valor vectorial. En esta lección determinaremos la antiderivada específica de una función con valor vectorial dada una condición inicial. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos encontrar la antiderivada de r' de t que satisfaga la condición inicial r de cero. Entonces, para encontrar la antiderivada, queremos integrar r' de t. Entonces tendremos la integral de 3t al cuadrado por i menos 6 raíz cuadrada tj y aprendemos de nuestra primera lección, ahora integramos cada componente individualmente. Así que ahora tendremos la integral de 3t al cuadrado de t veces i y luego menos la integral de 6, para la raíz cuadrada t escribiremos t a medio de c tonelada por j. Y ahora nos integraremos. Entonces tendremos 3 veces. La integral de t al cuadrado sería t al tercero dividido por 3 más una constante de integración que llamaremos c sub una vez i. Y luego tendremos menos 6 veces, si sumamos 1 a 1 2 que es 3 2, entonces tendremos t al 3 2 dividido por 3 2, que es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 2 3. Más c sub 2 veces j. Y ahora simplificaremos. 3 sobre 3 se simplifica a 1, por lo que tenemos t al tercero más c sub 1 y menos 6 y 3 simplifican 1 y 2. Entonces tenemos 4t para el 3 2 más c sub 2 veces j. Observe como aquí tenemos una familia de funciones con valores vectoriales debido a c sub 1 y c sub 2. Pero debido a que se nos da la condición inicial r de cero, podemos encontrar el valor de c sub 1 y c sub 2 para la función específica de vector antiderivada valorada. Entonces si r de cero es igual a 1 o i más 2 j. Observe como esto nos dice cuando t es cero, el componente x debe ser 1 y el componente y debe ser 2. Entonces, si t es igual a cero, mirando el componente x, tendríamos cero al cubo más c sub 1 debe ser igual a 1. Entonces sabemos que c sub 1 debe ser igual a 1. Pero tenemos que tener cuidado con el componente y nuevamente, cuando t es cero, esto nos dice que menos 4 veces cero al 3 2 más c sub 2 debe ser igual a 2 positivos. Observe como esto es cero, pero el resultado aquí es negativo c sub 2 es igual a 2 y, por lo tanto, c sub 2 es igual a negativo 2. Lo que significa que la función de valor vectorial que satisface esta condición inicial es r de t es igual a t al tercero más una vez y y luego menos 4t al 3 2 menos 2 veces j Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Queremos encontrar la antiderivada de r' de t dada la condición inicial r de cero. De nuevo, el primer paso es integrar la función con valor vectorial dada. Entonces tendremos la integral de seno 2t menos coseno tj más 1 dividido por la cantidad 1 más t al cuadrado k Más 1 dividido por la cantidad 1 más t al cuadrado k Ahora integraremos cada componente individualmente. Observe que para integrar el seno 2t tenemos que realizar la sustitución u donde u es igual a 2t y el diferencial u es igual a 2 de t Entonces, si dividimos ambos lados entre 2 observe como tendremos un factor adicional de 1 2 al escribir en términos de u y la integral de seno u y la integral de el seno u es el coseno negativo u Entonces tendremos 1 2 coseno negativo 2t más c sub una vez y menos la integral de 2 coseno t que será menos 2 seno t sin t más c sub dos veces j Entonces la integral de 1 dividido por la cantidad 1 más t al cuadrado será igual a arco tangente t Entonces tendremos más t arco tangente Más c sub tres veces k Observe que aquí tenemos una familia de funciones con valores vectoriales, así que ahora usaremos la condición inicial aquí para encontrar los valores de c sub uno, c sub dos y c sub tres para encontrar nuestra antiderivada particular Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que ahora mirando el componente x cuando t es cero, negativo 1 2 coseno cero Más c sub uno debe ser igual a tres Mirando el componente y, observe que menos 2 seno cero Más c sub dos debe ser igual a dos negativos Mirando el componente z, observe que el cero arco tangente Más c sub tres debe ser igual a uno positivo Bueno, el coseno cero es igual a uno, entonces aquí tenemos uno dos negativo más c sub uno es igual a tres Agregar uno dos a ambos lados que tendrían c sub uno, es igual a tres uno dos o siete dos Necesito tener un poco de cuidado aquí. El seno cero es cero, debido a este signo negativo aquí, será negativo c sub dos es igual a dos negativos Entonces c sub dos es igual a dos positivos Y finalmente, por aquí a la derecha, el cero arco tangente es cero. Entonces tenemos c sub tres igual a uno, lo que significa que nuestra función específica de vector antiderivada es r de t igual a Uno dos coseno negativo dos t Más siete dos Veces i Menos dos seno t Más dos veces j más T arco tangente Más una vez k Más una vez k Bien, eso lo hará para estos dos ejemplos. A continuación, veremos la integración definitiva que implica funciones con valores vectoriales. Espero que hayas encontrado esto útil. Más concepido Más la manera de